Música Que me arrepiento de hacer agua fiesta Todos estos años que viví contigo Música Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a sentarme y a atender la cama Música Voy a subir tu puesto y a la mesa Música Voy a pedirle al tiempo que no pase Música Voy a sentarme junto de la calle Música 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 Que me arrepiento de hacer agua fiesta Todos estos años que viví contigo Música Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Música Voy a sentarme junto de la calle Música 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 Música